Hay poder en Jesús. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra de Dios he leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó con el Espíritu. Aleluya. De Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de Jehová gracias Dios. Aleluya. Gracias Rey amado por tu palabra. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Gracias Rey de Gloria. Gracias Rey de Gloria. Aleluya. Siguete glorificando en esta preciosa mañana. Aleluya. Siguete moviendo de una manera especial. Sigue hablando a nuestra vida Rey de Gloria. Aleluya. Tú eres digno de toda la avanza. Tú eres digno de todos los horas. Aleluya. Oh, yo no sé si usted lo cree pero nosotros servimos al Dios Todopoderoso. El Dios que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Y dice la palabra de Dios. Aleluya. Es que Dios habla con ese quien y lo lleva a un terreno lo lleva a un lugar donde era ario donde era seco donde no había nada Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios le muestra un valle de huesos secos secos en gran manera dice la palabra y Dios lo confronta y le dice tú crees que estos huesos vivirán tú crees que estos huesos llegarán a tener vida y él le dice solo tú Jehová lo sabes. Aleluya. Porque ese quien entendía es que el Dios que le estaba sirviendo era el Dios que podía hacer lo que él le estaba enseñando lo que él estaba indicando hermano en este tiempo tenemos que tener la confianza puesta en Cristo Jesús el autor y consumador de la vida Gloria a Dios. Aleluya. Porque ese Cristo Jesús es que puede obrar en diferentes tiempos como Él quiera y cuando Él quiera. Aleluya. dice la palabra que cuando Dios los podía ir le da indicaciones y le dice yo quiero aleluya que tú profetices sobre esos huesos secos aleluya y ese quien dice bueno yo voy a profetizar sobre esos huesos secos pero había un problema o había un problema enorme en estos huesos y era que no había vida en ellos una de las cosas que Dios trae y de las que Dios tiene es la vida Dios es el dador de la vida Gloria a Dios y dice la palabra que estaban muertos estaban secos aleluya no había vida en ellos aleluya pero que aconteció Gloria a Dios que Dios hace una transfiguración Dios hace un ejemplo para que el pueblo de Israel entienda cuán grande es el poder de Dios aleluya cuando Él profetiza sobre estos huesos dice que cuando Él profetizó vino un viento recio sobre aquel lugar y sopló aleluya y cuando sopló todos estos huesos se pararon y estaban en pie los huesos y le dijo profetiza que vengan tendones que vengan carne sobre ellos vino la carne vinieron los tendones hermano una cosa importante es que nosotros estamos de pie porque Dios no ha permitido estar de pie pero aún estando parados estos huesos tenían carne tenían tendones había algo que le faltaba tenían que profetizar que le llegara el Espíritu de Dios sobre ellos porque si tú estás aquí y no tienes el Espíritu de Dios estarías como muerto hay mucha gente que usted lo ve sentado en una silla que usted lo ve caminando pero está muerto del Espíritu aleluya el Espíritu no está vivo y esto es lo que está pasando en este tiempo este tiempo está matando a la gente usted ve gente que está sentado en una silla pero dentro de ellos está muerto algo tiene que acontecer algo tiene que pasar con lo que está muerto porque vamos a profetizar Miguel Angel vamos a profetizar sobre lo muerto para que estén vivo pero para esto tiene que haber alguien que tenga fe y cree en Dios aleluya solo tú que Dios va a saber lo que va a hacer en este lugar hermanos tenemos que estar en la disposición de creer lo que Dios va a hacer en este año 2021 estamos viviendo tiempos de morta mucha gente está muerto espiritualmente no físico aleluya mucha gente solamente le queda el esqueleto porque el diablo le ha sacado todo lo que se llama esencia le ha sacado los tetones oiga 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 pastor le ha sacado los tetones le ha sacado la calde se lo están chupando y solamente le quedan los huesos un esqueleto hay gente que no tiene nada pero en el nombre de Jesús algo tiene que acontecer porque en un amanecer que se levanta como se quiere y dice voy a profetizar voy a profetizar sobre esta gente que no tiene vida porque algo va a acontecer aleluya solo tu Dios no lo sabe solo tu Dios no lo sabe cuando creen que Dios tiene el poder en esta mañana cuando creen que Dios tiene el poder adiós y dice la palabra que cuando lo llevó en aquel lugar se pararon todos estos soldados todo este pueblo se paró y estaba en pie gloria a Dios aleluya y estaban con las caldes tenían los huesos caldes tendones y estaban parados pero dice que se quiere dice pero hay algo que no se puede mover están estáticos están parados sin movimiento aleluya dice que el movimiento Dios que da vida una agua sin movimiento se estanca y el agua estancada cuando no tiene movimiento que lo queda digan ustedes que lo queda el agua cuando no tiene movimiento da gusarapo da quemar mosquito y los roquitos que hacen vienen a picarnos a nosotros que pasa que pasaba aleluya que si no había un movimiento era que había muerte gloria a Dios aleluya era que no había una activación gloria a Dios aleluya y así mismo hay gente que su agua no tiene movimiento el agua de Dios un río de agua viva que fluye en mí estaban cantando ahorita un río que fluye que fluye que tiene movimiento así es el que tiene escrito Jesús dentro de él tiene que tener ese río que es el Espíritu Santo que empieza a tener movimiento dentro de ti y que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo es que hace que haya el movimiento que tú digas tengo que buscar a Dios tengo que orar tengo que ayudar tengo que predicar tengo que hacer ese es el Espíritu de movimiento el Espíritu Santo empieza a moverse dentro de ti pero si tú no tienes movimiento es que tu agua está parada estancada y hay gente que Satanás lo quiere tener como estancado yo no sé si ustedes conocen la cañada lo que son las cañadas son las que tienen conexiones con los ríos las fuentes generales el río cuando crece manda agua hacia la cañada pero si esa cañada no tiene un movimiento no tiene una fluidez de agua que le pase a esa agua se estanca gloria a Dios aleluya y así mismo Satanás en este tiempo quiere estancar a gente quiere que la gente esté parada esté engañada porque la cañada tiene el límite de agua pero el río es la fuente es la corriente Cristo Jesús es el río Cristo Jesús es la corriente es el que fluye el agua el agua de Cristo Jesús es el que se mueve dentro de nuestra vida el agua de Cristo Jesús es el que limpia nuestros pecados lo purifica ante toda adversidad deja que el agua de Cristo se mueva dentro de ti porque si el agua no se está moviendo hay palos dentro de ti aleluya que son los palos los palos son impedimentos posiciones que pueden darse un río puede ser lo más grande que sea pero si se le ponen muchos árboles mucha basura dentro del río puede pasar que el río se detenga puede pasar que el río ya no fluya como fluía y entonces el enemigo agarra muchas cosas y te las tira para que te vaya deteniendo te va tirando a dar te dice bueno dura esto haz esto desconéctate de Dios y mientras te va desconectando de Dios tu río deja de fluir tu río deja de moverse aleluya y mientras va pasando el tiempo vemos que Satanás quiere que todo el mundo se detenga él quiere que tú te detengas quiere que tú te pares quiere que no fluya quiere que tú no vayas y ores por un enfermo porque el sistema está diciendo que seamos antisociales yo no sé si usted sabe lo que es pero en la sociedad nosotros tenemos una comunidad y la comunidad se compone por una sociedad que somos todos nosotros somos sociales porque interactuamos entre nosotros nos comunicamos hablamos interactuamos eso quiere eliminarse en este tiempo el enemigo está tirando un sistema donde dice alejamiento total yo no quiero a cuánto es a un metro algo por ahí a dos metros pero eso viene de Cristo no viene de Cristo viene del sistema que se está preparando a nosotros nos están acondicionando para que nosotros seamos personas antisociales que si yo veo a mi hermano solamente a cierta distancia Dios mi hermano ¿por qué? porque el amor de Cristo quiere sacarse dentro de nuestra vida quiere sacarse dentro de nuestro entorno social la iglesia tiene que estar en pie ante esta malicia de Satanás aunque sea yo soy a mi hermano pero estoy siendo social hermano muchas teorías se han descartado del COVID muchas teorías han caído porque pensaban que era de una forma ahora es de otra pensaban que era de otra forma ahora es de otra van cambiando porque no saben que es pero el enemigo si sabe lo que él está haciendo está trabajando a la mente del ser humano y está haciendo que el ser humano se aleje y no sea una persona como siempre lo ha sido de amor ¿cuántos pueden aplaudir al hijo del Espíritu Santo? es aquí el 37 verso 12 dice por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor y aquí yo abro vuestro sepulcro pueblo mío y yo haré subir de vuestras sepulturas y yo traeré a la tierra Dios quiere que gente resucite gente que resucite porque ya no queremos muertos queremos vivos aquí nadie es fuerte hasta yo puedo morir cualquiera puede morir pero lo importante es reconocer nuestra condición ante Dios porque aquí no hay grande aquí el único grande se llama Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario entonces como no hay grande vamos a profetizar a esos muertos que están en los sepulcros a esa gente que no tiene condición de buscar a Dios vamos a profetizar una palabra para que esos que están en el sepulcro salgan a la vida cuánto creen eso de que los que están muertos van a recibir Dios dice la palabra que Elías viene Elías muere se va se va a Liceo y dice que iban a enterrar a un difunto y cuando le iban a enterrar cayeron y cuando cayeron cayeron en los huesos de este difunto de Liceo y dice que cuando cae sale corriendo del atabú el que estaba muerto que pasó que pasó los huesos de este hombre tenían una unción tan grande venga venga hermana corra los huesos de este hombre tenían una unción tan grande espéngase que al toque de este hueso recibió vida y el que estaba muerto vivió quiere decir que nuestra esencia la presencia de Dios queda en nuestro hueso en nuestro tuétano en lo más profundo de nosotros hermanos y que cuando lo topó ya vaya siéntese dice que cuando lo topó hermanos es algo fuerte porque ellos iban a enterrar y quien hizo que como que se rebalaran como que se rebalaran y cayera Dios hizo como que trompezaran porque Dios había propósito hermanos y dice que salió corriendo el cadáver ya no era muerto ahora era vivo hermano es decir que en su hueso diga es mi hueso diga mi hueso hay unción no pero lo dijeron unos cuantos tienen que creerlo diga en mi hueso hay unción aleluya esos huesos suyos tienen unción de la presencia porque aún después de muertos los huesos suyos van a ser profetizados que el diablo se pregaponde aquí alábala que el vive el diablo tiene que correr delante de su el nube está vacía acá está la vasalla tienen que estar lleno del Espíritu Santo cierra la vasalla lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo aleluya y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saquen de vuestro sepulcro pueblo mío aleluya Dios es quien tiene que sacarnos de nuestra comodidad hay personas que tienen un confort y el confort te está llevando a morir espiritualmente hablando aleluya satanás crea una condición y la condición que él crea es para que tu confort se vaya desconectando de la presencia de Dios hay gente que el enemigo lo está bombardeando hay gente que el enemigo lo está azotando por diferentes medios aleluya cuando no es por la televisión es por whatsapp cuando no es por whatsapp es por youtube cuando no es por youtube yo no sé qué más es si es por novela el lío es que satanás quiere sacarte de donde tú estás para llevarte a la tumba él quiere enterrarte él quiere llevarte a la tumba y sepultarte y decir en un tiempo vivió aquí Juan Andrés o Ramón quien sea pero quiere sepultarte y ponerte la cruz hasta aquí llegó porque usted va a venir a la iglesia usted se va a sentar en la iglesia usted va a adorar pero dentro de tu corazón va a haber un problema de que no va a estar conectado con el río con la fuente va a estar fuera mientras todo está por el río que fluye dentro de nosotros usted va a estar en un charco va a estar fuera de la conexión de Dios y Dios lo que quiere es que usted esté conectado de la fuente que es Dios usted esté conectado con el río que se llama el Espíritu Santo deje que río deje que la fuente fluya diga fluye fuente de Dios en mí dígalo dígalo santo santo diga fluye fuente de Dios dice la Biblia que Dios es la fuente desde Dios es que sale el poder de Dios que sale la esencia de Dios que sale el Espíritu Santo póngase de pie póngase de pie aleluya oh rey amados que damos gracias aleluya oh el reino de toda gloria el que está muerto vivirá pasó usted va a profetizar ahora usted va a profetizar sobre el que le queda al lado gloria a Dios aleluya y si hay algún muerto si hay algún muerto yo no quisiera que haya ninguno si hay algún muerto vivirá Eva si hay algún muerto en un sepulcro vivirá Eva Shokoma pero antes de usted profetizar tiene que estar lleno de la presencia antes de usted profetizar tiene que cerrar sus ojos y empezar a conectar empezar a conectar aleluya empezar a conectar con la presencia de Dios con este ser aleluya porque vamos a profetizar vamos a ser algo profético en esta preciosa aleluya en esta preciosa mañana vamos a ser algo profético vamos a profetizar pero vamos a conectar con la fuente yo no sé cuántos se van a conectar pero hoy nos vamos a conectar a la fuente hoy estaremos conectados sobre la fuente de Cristo Jesús el Espíritu Santo va a conectar ahora cierren sus ojos cierren sus ojos Espíritu Santo ahora Espíritu Santo ahora mira cada persona que tiene su mano levantada mira Dios que va a profetizar va a profetizar mira algo profético va a contestar en este lugar algo profético Dios aleluya quiero escucharlo quiero escuchar su glamour quiero escuchar su glamour quiero escuchar su glamour aleluya oh Espíritu Santo usted va a profetizar vida usted no va a profetizar cualquier cosa usted va a profetizar vida ahora tiene que estar lleno de la presencia tiene que estar lleno del Espíritu Santo rey a gloria ahora ahora el Espíritu Santo sopra 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 Sombra Sopra sombra y sopra Espíritu Santo sopra la gloria sopra sopra vince el mar y sopra Espíritu Santo sopra sopra ahora Espíritu Santo y sopra Espíritu Santo sopra Reyes que cada mano cada mano se va a trompear y sana tenga el nombre de Jesús algo que él tenga tenga el nombre de Jesús cada y 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